que son jugadores de la institución, Augusto Escarone, que fue a préstamo de Nacional, Nicolás Campos, que es el último jugador que presentó oficialmente River, Tiziano Correa, Lucas Castro, José Aragonés, Guillermo Oroño y Tadeo Rodríguez, todos juveniles del club, que van a estar hoy en el primer partido de River en la pretemporada. Bien, Colito, bueno, ya recibimos a Franco Faúndez. Franco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bueno, Franco, ¿qué te agarramos hasta ahora la mañana? Vamos a agarrar de cien de izquierdo. ¿Que no entrenan ahora en la mañana? Entrenamos de tarde acá. Ah, qué bueno, qué bueno, bueno, Franco. Bueno, Franco, preguntarte primero, primeras vivencias que estás teniendo allá en México, ¿cómo la estás pasando? Y bueno, ¿qué tal la experiencia hasta el momento? No, la verdad que muy bien, muy bien. Los primeros días y extrañando mucho a la familia y eso, pero la verdad que me recibieron muy bien acá, siguen pasando la full. Bueno, me alegro. Contanos un poquito de Santos Laguna, ¿qué tal el equipo? ¿De dónde te están utilizando? Me imagino que con Pablo ahí, bastante cómodo. ¿Cómo viene en ese momento el tema de Santos y el tema del rendimiento del equipo? No, así, bueno, desde que vine es un equipo más o menos de media tabla, por así decirlo. No es un equipo que compita mucho. Lo que sí, lo que tiene es que para ser un equipo con tan corta edad, tiene ya seis campeonatos, un par de segundos puestos también. Bueno, eso es un club importante igual acá. En infraestructura tiene todo. Tipo, va, una locura lo que es el estadio, está pegado al complejo. Tiene como tres gimnasios, uno para los lesionados, otro para femenino, otro para nosotros, para juveniles. ¿Qué notaste que te gustó allá de Santos? Que digas, pa, mirá lo que tiene esto, que de repente acá en Uruguay no lo imaginabas. No, es que yo ya antes de venir, ya me dijeron, mirá que venía un club que tiene todo, vos más o menos te lo imaginabas, ¿viste? Pero después de que lo ve acá, es una locura, una locura, porque es completo en todo sentido, no te falta nada. Lo que lo pida lo tenés, o lo que quiera verlo lo va a ver. Así que eso fue lo que más me llamó la atención. Franco Santiago, te saluda. Reciente consultaba el Vichy sobre en qué posición te está utilizando, justamente, repito, en estos primeros partidos amistosos que se dieron de pretemporada, donde además ya marcaste un gol y diste tres asistencias, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hicimos cuatro amistosos, en uno no puede estar por el tema de estar tramitando la visa. Pero sí, sí. Después jugué el segundo, el tercero, el cuarto, los primeros dos fueron con equipo de la B, acá. y los otros dos con Atla y Tijuana, que compiten acá con nosotros en la primera, en la A. Y sí, me fue bastante bien. Me sentí como, me costó los primeros partidos ahí, agarrarle un poco el ritmo, un poco más intenso. Siguiendo, desde que llegué, no pude, no había podido entrenar muy seguido con el grupo, tocaron las fiestas y tocaron días libres. O después del tema justo de la visa también, que tuve como tres días en Guatemala y no pude entrenar con ellos. Pero que después, que fue agarrando continuidad en el entrenamiento y lo fui conociendo un poco más al grupo y eso, la verdad me fue bastante bien. ¿Y en qué posición estás jugando? ¿De 10? Sí, me está poniendo en media punta ahí. Preguntarte, Franco, ¿qué partido ahora? ¿Debutan esta semana con Chivas, ¿no? ¿Cuándo es que debutan? ¿Jueves, viernes, ¿no? El sábado. ¿El sábado? El sábado debutan con Chivas. Sí, sí, vi en algún medio que te sacaron alguna declaración media caliente con el equipo de Chivas ahí. Sí, no sé qué quieren esto. Pero, pero, pará, ¿qué fue lo que pasó en el cruce? Contar un poco qué fue lo que pasó en el cruce en la previa del partido. No, me preguntaron por Chivas, creo que claro, allá en Uruguay no pasa mucho el jugo mexicano, no pasa mucho, pero claro, siempre lo dije. Entonces es difícil, si vos querés mirar un partido tenés que buscarlo en internet o descargarte de una aplicación o algo. ¿Y los horarios? ¿Cuán tarde? Claro, los horarios también, pero tal, si hoy se lo tomó mal, justo ahí, empezaron a ver color en la red. Está bien, ¿no? Porque vi la declaración de la noche y me llamó la atención y dije, ¿qué pasó acá con Franco? Preguntarte, Franco, ¿cómo se dio el paso de Nacional a Santos? ¿Cómo fue que surgió todo? Porque bueno, se terminó el año acá en Nacional y cómo surgió todo el tema y para que vos tomes la decisión de irte a México. y era algo que cuando cuando se va Pablo de Nacional él me había dicho a ver qué iba a hacer yo, me preguntaba y como que ya había un interés ahí en parte del cuerpo técnico como de traerme con ellos acá. después yo llegué acá y pregunté si en algún momento antes me habían querido, ¿viste? Para saber, ya estaba todo hecho, entonces quería saber más más. Y el club mismo ya, antes de que Pablo me diga, el club ya estaba interesado también. Como que me tenía en una de las opciones ahí, en algún momento de traerme, sin que Pablo les diga nada o paliata, alguno de ellos, ¿viste? Entonces estaba como que el interés estuvo de un principio de antes, de 2022 y está, lo que pasa es que fue difícil ahí venir por el tema de que me habían cotizado 8 millones, entonces era difícil pagar esa plata. El Nacional pedía mucho ahí en ese momento para lo que terminó siendo ahora. Así que nada, fue más por eso. Y preguntarte, porque a ver, la propuesta te llega a hacer, o sea, calculo cerca de la fiesta, en el momento que llega la propuesta vos tomaste la decisión de decir, bueno, es una oportunidad para mí, me tengo que ir de Nacional o lo pensaste un poco, capaz que también está la oportunidad de quedarme acá en el 2023, en ese momento de la decisión, ¿cómo fue? No, después del partido con Torque, ya había gente acá del Santo que ya tenía una reunión acordada, entonces después del partido en la noche ahí nos reunimos y me hicieron saber, hablábamos, todo bien, bien, normal, ahí una reunión y me dijeron que en estos días iba a definir todo, a los días ya me lo habían confirmado y ya estaba preparado para esperar los pasajes nomás, que no sabía si llegaban antes de la fiesta o me habían dicho que había una posibilidad de que llegue el 26 y cuando llegó ni dudé, yo decía si es esto es esto pero no, yo creía que era el momento ideal para salir de Nacional en la jornada de ayer hablaba Matías de Peñarol hasta el año pasado y habló de los cambios de entrenadores y fue algo que también se dio en Nacional, ¿cómo lo vivieron ustedes en ese momento? Ustedes, el plantel en general cambiar tanto de entrenadores en tan solo un año? Sí, obviamente no es bueno y no es una buena señal para nadie que cambie tantas veces de entrenadores cambiamos tres lamentablemente se dio el fallecimiento de José si redondea el año que tuvimos nosotros fue todo negativo todo negativo así que fue difícil para todos nosotros también porque sacando que hemos jugado mal o algo también pasaron cosas como para que nos vaya peor Pero pará, Franco pero quizá lo destacable de este año de Nacional es el grupo, ¿no? Sí, no lo bueno que el grupo siempre se mantuvo fuerte nunca llegamos a ponerle en un equipo grande pasa que cuando se habló después en el historio de Fén y que no habíamos agarrado piñas perfectamente pudo haber pasado porque la verdad que estábamos en un momento horrible pero eso nunca pasó entonces me quedo con eso con el grupo que a pesar de los malos momentos siempre estuvo unido y aportamos como una familia de verdad Te lo voy a preguntar porque justo tocaste el tema y en el historio de Féni obviamente contá lo que vos puedas no pasó nada de lo que se dijo Creo que se habló menos de lo que se habló en todos los otros partidos que hemos empatado perdidos porque la verdad que fue más un partido perdido ese día que no empatado en el ahora que empatado pero no no pasó nada no pasó nada no sé de dónde mierda sacaron esas cosas de manera de ensuciar a gente la verdad que no sé no sé no sé si porque fue todo el periodista de Incha Nacional y empezó a sacar esa información porque estaba enojado con el equipo o algo empezó a inventar a ver si pasaba algo pero no sé nunca nunca pasó nada en el grupo ¿Y se manejó algo similar el día después del clásico en el vestuario cuando después del empate sobre la hora de Peñarol ahí tampoco sucedió nada de eso? No tampoco como te digo momento de calentura de diciembre pero de ahí a faltarnos del respeto entre nosotros entre el grupo o pegarnos o faltar el respeto a cualquier persona que está dentro del vestuario eso te aseguro que no pasó ¿Qué te calentó más del clásico? ¿La expulsión la cual no merecías o que estabas jugando bien que estabas habías entrado en el partido de buena forma? No bueno el que subió el chino ahí me había sentido muy cómodo había como repuntado un poco al nivel que venía teniendo y sí la verdad que la forma que me expulsan me recalenté tenía una impotencia tremenda porque no hice nada todo el mundo estaba después que no hice nada también no sé no sé yo ya hablé ahí con el juez después le dije ahí que se había equivocado fue un momento que está somos humanos todo le erra pero teniendo mil cámaras viendo a VAR juguése por todos lados creo que ahí fue un error muy no puede pasar no te pueden echar por insulto aparte después salir a decir que te echan por insulto eso es imposible hubo un partido que después te arbitró de vuelta de armas ¿no? y te quedaste hablando con él sí creo que fue no sé si fue el último partido contra Tor que uno es no me acuerdo lo defensor no sé si fue defensor después no me acuerdo pero estaba fui y le dije le dije mirá está todo bien claro me agarraste me equivocaste yo quería que me reconozca que se había equivocado y tampoco me lo reconoció pero pará pero Matías no te dijo pa la verdad no sé me pareció no tenía una evolución capaz que técnica de por qué te había expulsado ese partido sí me dijo pero prefiero guardarlo para mí prefiero guardarlo para mí tranquilo tranquilo con eso Franco sacando tu posición habitual de número 10 en las que te tocó jugar en el último año en Nacional ¿en cuál te sentiste menos incómodo por así decirlo? para preguntame de vuelta porque me concentré claro ¿en cuál te sentiste más cómodo sacando la posición de número 10 que es la tuya la habitual en las diferentes posiciones que te utilizaron los técnicos ¿en cuál te sentiste más cómodo vos? de 9 de 9 de 9 siempre cuando el 2022 ese que tuve que fue un año muy bueno me ha tocado muchas veces jugar de 9 es más debuté de 9 subí subí como 9 a primera de tercera a primera subí como jugador de 9 después cuando llegó Pablo ahí él habló conmigo y me dijo que sabía como que podía jugar unos metritos más atrás y después terminó jugando de 10 pero pero en principio siempre subía a jugar a primera como 9 entonces los primeros partidos que jugué me fue bien hice el gol y todo ahí me sentí muy cómodo acá hablando con con Diego Polenta en su momento y no fue el único pero expresó que eras el mejor jugador que tenía Nacional vos sentías también en el vestuario esas ganas de que vos seas el mejor jugador de Nacional y no sentíme mejor no creo que la palabra así que que el equipo siempre me hizo sentido importante hemos tenido charlas entre nosotros como mismo me han agarrado mano a mano para hablar y claro y sí yo siempre fui consciente de que el equipo precisaba de mí y quizás en esos momentos no podía responder porque no sé te pasa que estás en una mala racha o no pero pero está sí obviamente que que sí me hacían sentir importante y la verdad que eso siempre lo valore mucho lo valore mucho porque a pesar de los malos momentos que tuve nunca me dejaron tirados mis compañeros y mis compañeros fueron los que más tuvieron el firme conmigo ¿te quedaste con ganas de ir a los Panamericanos como la como la gran figura de Uruguay? no uno siempre que se pueda defender a a Uruguay jugando el deporte que sea si me llaman para abajo con tal de vestirme la la celeste algún día que ese es mi sueño que más más me gustaría cumplir obvio que me quedé con muchas ganas vos ya estabas preparado ya para ir ¿no? porque parecía que estabas convocado para ese Panamericano sí sí no sé no sé qué pasó ahí pero pero era como que en un momento estaba otro momento no entonces me enfoco en Nacional y ya está claro Franco Franco preguntarte por los tres técnicos que tuviste este año porque a ver con Pablo ya estás y medianamente calculo que tienen un conocimiento mayor por la cantidad de tiempo que estuvo en Nacional y ahora teniéndolo también en equipo mexicano pero preguntarte por los tres técnicos tanto Sielinski como Gutiérrez y el chino pedirte una evolución de cada uno que te dejaron como como recuerdo una mira si ya estaba preparado para esta pregunta no no pero a ver lo que digo es no digo justo justo ahora sino cualquier en otro momento cualquier radio cualquier cosa no no pero un pensamiento no sí sí los tres los tres son excelentes personas de verdad te digo le pueden errar después en lo táctico en lo que sea en lo esquema pueden errar en un cambio cualquier cosa pero la verdad que me quedo con que los tres la verdad que siempre conmigo en realidad con todo porque no creo que nadie te hable mal personalmente de alguno que le haya faltado respeto porque como persona los tres los tres por lo menos conmigo excelentes personas siempre diciéndome las cosas de frente si me toca jugar o no siempre diciéndome las cosas de frente y tratando de hacer siempre sentir importante a todos los que están en el grupo los que juegan los que no juegan creo que la verdad me quedo con eso me quedo con eso después le puedo errar le puedo invocar pueden pasar mil cosas Franco te quiero hacer lo bueno que te recuerde como buena persona Franco te quiero hacer una pregunta linda que seguramente deberás tener el mejor recuerdo contame cosas de jugar con Suárez no sé algo algo que te haya dejado ese año que la verdad a Nacional le salió todo ¿no? si la verdad que cuando vino Suárez fue como la frutilla de la torta ya para todos nosotros dijimos bueno a ver si no hay chance de no salir campeón ya está claro pero contame vivencia momento no sé que te dejó no es una locura el tipo es una locura yo te juro que cuando los primeros días me costó asimilarlo que estaba jugando al lado de Suárez aparte me cambiaba al lado de él todo lo tenía ahí entonces yo lo miraba ahí diciendo este motro estaba jugando con Messi hace seis meses un año y ahora está jugando acá con nosotros está loco y no la verdad que es una locura me imagino que le dijiste devolvémele como se la devolvías a Messi que se la dejabas ahí servida ¿qué le voy a decir? se tiraba un pelo se lo olía boludo estaba loco estaba loco así que nada yo tranquilazo siempre fui muy reservado en ese sentido nunca he demostrado nada pero el loco en crack se amoldó perfectamente a nosotros no fue que nosotros tuvimos que acostumbrarnos a él en ese sentido muy crack muy profesional así que nada me quedo con los mejores momentos con él lo que más el roguero que más me quedo con él es cuando salimos campeón a fin de año que hicimos la fiesta después esas cosas no se pueden contar pero ahí ahí conocí una buena faceta de suerte claro ese es lo más lindo y hablando de estas cosas Franco porque vos obviamente fue la primera etapa que tuviste en Nacional vas a tener más adelante seguramente la vuelta y otros otros momentos para disfrutar pero ¿lograste disfrutar de ser jugador de un equipo grande del Uruguay y de su momento hasta ser la figura del equipo grande? sí sí eso lo disfruté mucho la verdad que era el sueño que siempre tuve de jugar ahí y en algún momento ser campeón porque no solo cumplí mis sueños también sino que cumplí el de mi familia el de muchos mis amigos entonces cuando llegué en ese momento la verdad que estaba muy contento muy feliz pero sí después bueno pasa que nada que ver un año al otro entonces como que te va con eso un poco de amargura de haberme querido de otra forma y está te queda eso pero no dudo que en algún momento si Dios quiere se pueda volver y poder volver a salir campeón con Nacional eso sería muy lindo ni hablar vos sos muy sincero y además ha pasado mucho el tiempo también vos has crecido has madurado mucho si no querías responder pero habitualmente respondes todo en algún momento te llegó a molestar o te reíste siempre la situación de que se dijera continuamente que eras hincha de Peñarol nada nunca me molestó porque nunca fui a darle bola a nada nunca fui a darle bola así que esas cosas nunca me tocaron nunca me tocaron yo siempre fui no siempre fui hincha de Nacional pero hoy por hoy te puedo decir que soy el hincha más fanático de Nacional Franco y justo justo tocaste el tema del hincha sensaciones del hincha Nacional le tenés algo para decir cómo te trataron en general te quedó capaz que te quedó algo alguna cuenta pendiente te sentiste feliz con el recibimiento de la gente el cariño no si siempre me me trataron bien los hincha Nacional nunca me pasó de haber estado en la calle o cualquier lado y que me hayan faltado respeto al hincha Nacional jamás te puedo decir de verdad en las redes todos puteamos por ahí ahí se descargan pero frente a frente o me he cruzado me he cruzado de la calle con el tegrito eso jamás me pasó y la verdad que siempre el día que me fui el día que estuve en los malos momentos cuando salimos campeones el hincha Nacional siempre me apoyó y la verdad que no tengo palabras para agradecer eso bueno así que el sábado contra Chivas ¿qué horario es? y a las 10 de la noche de ahí creo que jugamos a las 7 acá las 7, 8 7, 8 10, 11 de ahí más o menos ¿ya te dijo Pablo si vas como titular o no? no, no hoy justo a la tarde hacemos fútbol ahí y ahí seguramente parará el equipo Gago lo dirige Chivas ¿no? Gago el técnico Chivas de Guarajá creo que hoy no va ya arrancan ganando entonces ya arrancan ganando el partido bueno Franco te agradecemos el rato sabemos que estás descansando y bueno un abrazo grande y bueno que venga lo mejor ahí en Santo Laguna ojalá ojalá lo podamos ver los partidos seguidos y bueno que tenga buen rendimiento y vamos a estar atentos a ver cómo sigue la cosa dale dale no muchas gracias a ustedes por llamar ahí me olvidé yo si no de vuelta me aprovechaba una horita y media más y le decían me llamen dos horas y por la más es verdad claro a ver cómo me voy a acostar dormido a ver Franco te mandamos un abrazo grande dale vamos arriba muchas gracias y éxito ahí era Franco Fagunde bueno se va a dormir un rato ¿qué va a hacer? está cansado el hombre está cansado el hombre así que bueno acaba de pasar el ex delantero nacional hoy en Santa